Bueno amigos, veis el número, ¿no? 83.219. Estamos en la Casa Hermandad Nuestra Señora de Los Ángeles, aquí en San Juan de Nazarache. Y este es el número que va a tocar este año. Por lo menos, esa es la intención de la hermandad y habrá que acercarse y comprar uno. ¿Por qué? ¿Y si toca? ¿Y si habéis visto el número? Sabéis que está aquí en San Juan y no lo compráis. Hombre, hacéis una manita a la hermandad. Acercaros que el 83.219 va a tocar. Va a tocar porque va a tocar en San Juan de Nazarache. Así que acercaros y pedí el número. Venga, hasta luego.